¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, Ana Esteban! ¡Yo soy Kat! ¡Buenos días, Lauren! ¡Nosotros estamos con Billy la Bufanda! ¡Me llamo Freddy Falcon! Hoy está el día de la competición de cinco kilómetros. Los participantes de este cinco kilómetros son Julia, Anusha y Mason. Los participantes corren todo el globo. Tres, dos, uno, ¡Vámonos! ¡Canada! ¡China! ¡India! ¡México! ¡Hervo! ¡Y los Estados Unidos! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡Ay! Hola, ¿qué es tu nombre? Hola, mi nombre es Billy la Bufanda. Hola, Billy, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es tu pregunta? Pregunta uno es ¿qué es tu color favorito? Mi color favorito es verde y azul. Pregunta dos es ¿qué es tu ropa favorito? Mi ropa favorito es Bufanda. Pregunta tres es ¿tu es Billy o no? Si, yo soy Billy. Tu no es Billy, tu es Anusha. No, yo soy Billy. Tu es Anusha. Yo soy Billy. Anusha. Adiós. Adiós. Guantes, abrigos, incluso el gorro. Si viví en el cuello de un hombre alto, lejos del suelo, lejos de todo, estaba contento. Adiós, Billy. Adiós. 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 Adiós.